Un preso de conciencia es injustamente tratado, su delito, entre comillas, fue denunciar violaciones graves de derechos humanos en el mundo, de además intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de otros países. Eso fue lo que hizo a Sánchez. Sánchez es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo y ha sido muy injustamente, repito, tratado, peor que delincuente. Esto es una vergüenza para el mundo, el trato que le han dado a este periodista. Muchos no saben de que lo que hizo fue con una investigación poco ortodoxa, recogió los cables, los informes de embajadas.